Música He venido a hacer la inspección y he venido a comprobar si los letrados están atendiendo debidamente a los migrantes porque se requiere una conversación privada con el migrante con un intérprete de su idioma materno. Todos ellos pidieron una solicitud de asilo una vez que se los expliqué en el CIE pero sinceramente tenían que haberse lo explicado mucho antes o bien la policía o bien el abogado o bien el fiscal o bien el juez. Fundamentalmente es que la función del abogado es asesorar jurídicamente a la persona, al migrante saber si hay razones para pedir la solicitud de asilo o no y presentar los recursos, elaborar los recursos contenciosos contra las órdenes de expulsión, etc. Entonces, a la pregunta suya, ¿está recibiendo la debida asistencia jurídica? La respuesta, vamos a verificarlo, mucho me temo que no. Hay una dejación de responsabilidades en términos de Unión Europea porque no han cumplido con los tratados que exigen solidaridad compartida y hay una dejación de responsabilidades en quienes tienen competencia, capacidad y recursos para hacer posible que esto no exista, todavía siguen permitiendo que siga existiendo y van a aparecer en pocas horas a decir obvidades y lugares comunes cuando esto se podía haber solventado hace meses sin esperar a esta crueldad que supone la permanencia de este muelle y estas 1.980 personas aquí. Nosotros desde un inicio e incluso desde presidencia del gobierno de Canarias hemos siempre solicitado que se pongan a disposición las instalaciones militares precisamente para acoger a las miles de personas que están llegando a las costas de Canarias y se lo hemos reivindicado desde el minuto uno, es decir, desde que se montó el campamento el 20 de agosto de este año. Ahora es cuando se están dando pequeñas reacciones por parte del gobierno de España pero que son insuficientes para albergar esta problemática. Se espera este fin de semana una gran oleada de pateras nuevamente y si esto no se descongestiona de manera urgente, pues no sabemos qué va a pasar y más sobre todo porque ya se están sufriendo internamente determinados conatos entre las diferentes razas y que podemos ir a mayores. Entonces, bueno, espero que de una vez por todas se reaccione por parte del gobierno de España y den una respuesta ya a la situación de emergencia humanitaria que estamos padeciendo en este muelle de Arguineguín. Vamos a peor, ahora con la llegada de estos 57 que acaban de arribar al muelle de Arguineguín pues hemos superado o estamos cerca de superar los 2.100. Es decir, nos volvemos a situar en unas cifras que no se pueden tolerar bajo ningún concepto. Un día más, una semana más, en este muelle de Arguineguín. Es decir, tras la visita de dos ministros, pues si bien es cierto que se están llevando a cabo pocas actuaciones, pero no precisamente esa necesidad o esas diferentes acciones que necesitamos para desmantelar de una vez por todas este muelle de Arguineguín que no representa para nada la dignidad de las personas. Gracias. 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 Gracias.